Belén Esteban cava su tumba en Sálvame en medio de su guerra contra Toño Sanchís. Las cosas se complican para Belén. Perdido el favor de su público la Esteban se la juega con la directiva de su programa. Mientras, las crisis llegan por la verdad de su lucha con Toño. Que Belén ya no es tan intocable, como ella se piensa, empieza a ser un secreto a voces. Durante muchos años, la Esteban era la gallina de los huevos de oro de la audiencia, programa en el que Belén se sentaba o entrevista que concedía, era éxito asegurado para los niveles de Sier. Y sus jefes, por ende, la mar de felices. Sin embargo, como con todo, el tiempo acaba calmando ese furor de Fanny, al final, Belén no tiene tanto que aportar, o mucho que contar. Recordemos que la novia de Miguel no está teniendo encontronazos tan serios con Jesulín de Ubrique, o con María José Campanario, y que su hija Andreita le ha pedido expresamente que no hable de ella. Así que Belén está muy cerca de ser una más. A las pruebas nos remitimos, ya que hace tiempo se especuló con que el nuevo contrato que Belén había firmado con Telecinco, no tenía tantos ceros como antes. Belén ha hecho muchos amigos durante este tiempo, pero eso no quiere decir que se le permita todo. Y la Esteban ha acabado haciendo algo que pocos perdonarían, el eterno santo director de Salva me podría estar bastante enfadado con la antaño reina de las parilas televisivas. En ridículo. Y es que los nervios han traicionado a Belén de la peor de las maneras. De hecho, nunca habíamos visto así a la que fuera pareja de Jesús Janeiro. Hace escasos días Belén se enfrentó con Alberto Díaz, uno de los citados directores del programa, de una forma bastante dura. Incluso, algunos opinan que buscó dejarle en ridículo, y todo a cuenta de la polémica de la exclusiva de la hija de Terelu. Quizás a Belén le ha podido la presión ante el potencial final de su culebrón contra Toño Sanchis. Y es que Belén, como le ha reconocido a Europa Press, está de los nervios por lo suyo con el que fuera como su hermano. Sanchis y Esteban esperan a que los jueces resuelvan después de que Toño presentarse un recurso ante el fallo de la jueza de primera instancia. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid están en ello y, en breve, sabremos cómo termina la cosa. Mientras tanto solo les toca esperar y prepararse, al menos, en el caso de Belén, para hablar cuando acabe todo.